Saludos y gracias por conectar con nosotros nuevamente a través de la plataforma de la revista de medicina y salud pública. Soy Mayra Acevedo y hoy vamos a hablar sobre fracturas o lesiones relacionadas con enfermedades autoinmunes. Son condiciones que afectan muchísimo a nuestra población de la tercera edad, pero no exclusivamente. Así que tenemos con nosotros de invitado al doctor Ricardo Fontanet, quien es cirujano ortopeda del Hospital de la Concepción en San Germán. ¿Cómo se encuentra? Saludos, saludos. Buenas noches. Estamos muy bien. Buenas noches a todo el público que nos escucha y que nos ve, ¿verdad? Por las redes sociales. Un privilegio estar aquí contigo, Mayra. Claro, y además sabemos que usted es subespecialista en cirugía de la reconstrucción para el reemplazo de rodillas y cadera. Es una subespecialidad que tiene mucha demanda acá en Puerto Rico y ya vamos a ver por qué. Doctor, queríamos comenzar con describir quizás las condiciones autoinmunes que pueden, ¿verdad?, provocar o que están relacionadas con fracturas y lesiones. Sí, pues mira, en cuanto a las enfermedades autoinmunes, ¿verdad?, hay muchísimas. Pues vamos a tratar de quedarnos en una de las más comunes, ¿verdad?, o en dos de las más comunes que pasan a ser, ¿verdad?, la artritis reumatoidea y el lupus, que lo vemos más prevalentemente en nuestra población. Estos son enfermedades, ¿verdad?, que el cuerpo empieza básicamente a atacarse al mismo y eso pues causa, ¿verdad?, un sinnúmero de problemas, ¿verdad?, en muchos órganos y uno de estos partes, ¿verdad?, y uno de estos, de estas áreas, ¿verdad?, pues es el sistema musculoesquelético, ¿verdad?, y se ha visto ya con varios estudios, ¿verdad?, que estas condiciones pues tienen una mayor incidencia de osteoporosis, ¿verdad?, y hay muchísimas razones que eso pues lo puede causar. ¿Están relacionadas, doctor, estas condiciones con la edad o no necesariamente? Pues mira, no necesariamente, ¿verdad?, la artritis reumatoidea o el lupus puede ocurrir en muchas, en muchas etapas de la vida, o sea, que no es algo que solamente se ve en pacientes de la tercera edad. Entonces, bajo esas dos condiciones, o el que desarrolla ambas o una de ellas, ¿a qué se enfrenta?, ¿cuál es, cuál es quizás el mayor de los problemas cuando hablamos de la manera en que se afecta el sistema musculoesqueletal? Pues mira, básicamente, ¿verdad?, ahí estos pacientes pues tienen que tomar, ¿verdad?, vamos a empezar, ¿verdad?, que su su condición tienen una inflamación aguda, ¿verdad?, o aguda no, crónica, perdón, este de muchos años, donde el cuerpo pues se está atacando a él mismo y esto pues de por sí causa que se liberen una sustancia en el cuerpo, ¿verdad?, como que son pues la interleuquina, interleuquina 6, interleuquina 1, diferentes, ¿verdad?, químicos que para mantenerlo, ¿verdad?, más simple en arroyo habichuela, pues no vamos a entrar en los detalles, pero son, ¿verdad?, causas que se activen, ¿verdad?, unas cascadas en el cuerpo que debilitan, ¿verdad?, la masa ósea, ¿ok? En adición a eso, no solamente el cuerpo se está atacando y está produciendo estos problemas inflamatorios, sino que estos pacientes pues hay que tratarlos con diferentes medicamentos, ¿verdad?, como son, por ejemplo, los esteroides, ¿verdad?, los córticoesteroides y pues se ha visto ya también, ¿verdad?, que los córticoesteroides pues causan osteoporosis, ¿verdad?, y aceleran el deterioro de la masa musculoesqueletal y también, ¿verdad?, bien ligado a esto, están que estos pacientes se ha visto que tienen, ¿verdad?, problemas con la vitamina D, ¿ok?, y la vitamina D es esencial para que se absorba el calcio, al igual que para mantener, ¿verdad?, la masa musculoesqueletal, mantener el sistema corriendo óptimo, ¿verdad?, y pues estos pacientes que ya de por sí pues tienen una propensidad a tener la vitamina D bajita, algunos, ¿verdad?, le da lo que se llama fotofobia, que tampoco pueden salir al sol, ¿verdad?, estar cogiendo el sol que es necesario para hacer vitamina D, o sea que es una cosa multifactorial que lleva pues a los cambios de osteoporosis. Ok, esos cambios, doctor, ¿en dónde se puede producir mayormente la fractura o la lesión en ese paciente? ¿Qué es lo que nos dice la experiencia clínica? Pues mira, en estos pacientes inmunocomprovera, con enfermedades antiinmunes, perdón, pues tienen básicamente dos, son dos veces, ¿verdad?, más susceptibles a tener osteoporosis y de hecho tienen un riesgo de dos a tres veces más de tener fracturas de cadera y en adición tienen de hasta de dos a seis veces en algunos pacientes, ¿verdad?, de tener fracturas de las vértebras, o sea que hay muchos lugares donde donde las fracturas se pueden dar, bien común, pues las caderas, las vértebras, muchos, ¿verdad?, padecen de fracturas de radiodictal porque se tropiezan, se caen, ponen las manos para, para agarrarse y pues ahí se, se fracturan las muñecas, este, o sea que hay muchos lugares donde vemos esta fractura. Y, y, y cuál, precisamente, sería la causa, ¿usualmente son por caídas o no necesariamente? Pues mira, ya es un paciente que tiene una artritis, eh, que diga, una osteoporosis bien severa, ¿verdad?, osteoporosis bien importante que nuestros pacientes sepan que no es lo mismo que artritis, que, que muchas veces, ¿verdad?, lo hablan, eh, pero un paciente con osteoporosis bien severa, le pueden ocurrir fracturas espontáneas, o sea que, que las vértebras, por ejemplo, pues pueden tener fracturas, eh, pero la mayoría de las veces lo vemos por caída, es lo más común, ¿verdad? Y en ese caso, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Y si, eh, se puede, digamos, de alguna manera, revertir o mejorar la condición, ¿verdad?, que provoca esa osteoporosis? Pues mira, sí, ¿verdad? Este, existen ya muchas guías, ¿ok?, de, para los pacientes. Es bien importante que un paciente, ¿verdad?, tenga un manejo, eh, con su médico primario, con su reumatólogo, que tan pronto empiecen. Las guías nuevas nos dicen que ya cuando esté usando cinco miligramos, ¿verdad?, de, de cortisona diario, o, ¿verdad?, o bastante frecuente por un periodo prolongado, más de tres meses, que esos pacientes se les empiece, ¿verdad?, lo que conocemos como un bifosfonato, que, pues, hay mucho, ¿verdad?, ya hay mucha, muchos medicamentos, pero es bien importante que sea un bifosfonato para prevenir que el deterioro de la masa ósea. En adición, ¿verdad?, es bien importante que estos pacientes se les empiece a monitorear la vitamina D, que esté sobre 30. Las dosis de, de vitamina D son bien variables. Hay estudios, ¿verdad?, que, que dicen que 600 miligramos no es suficiente. O sea, que es lo que muchas veces se recomienda es, pues, empezar el paciente en una dosis básica, seguirle los laboratorios, y si hay que aumentarle la dosis, pues, seguirle aumentando la dosis de vitamina D. Y siempre, ¿verdad?, que, que uno da vitamina D, pues, también es importante darlo junto, junto con calcio. En adición a esto, pues, otra de las cosas que nos ayuda a mantener la masa ósea, pues, hacer ejercicio, fomentar que estos pacientes, pues, caminen, ¿verdad? Los huesitos se ponen, a medida que uno le pone impacto, ¿verdad?, este, se le pone peso, pues, se ponen más, más fuerte. Y una de estas cosas es mantener haciendo actividad física, que no solamente previene la osteoporosis, sino que los pacientes de la tercera edad, tener una masa muscular mejor, pues, le va a prevenir caída. Claro, una cosa va atada de la otra. Antes de, ¿verdad?, de ir con el tema de las fracturas, me interesa mucho el tema de la vitamina D. Doctor, alguien que tenga deficiencia en algún laboratorio de vitamina D, ¿pudiera ser un síntoma, entonces, de que ya está desarrollando osteoporosis? Pues, mira, por lo general, ¿verdad?, para, no, no es un síntoma como tal, la vitamina D bajita no es un síntoma de osteoporosis, ¿ok? Para, para diagnosticar osteoporosis hay que hacer una, lo que se llama una densitometría ósea, ¿ok? Entonces, dentro de la densitometría ósea, pues, hay unos parámetros que se miran y se dice si el paciente tiene una masa ósea normal, si tiene osteopenia, ¿ok?, que es que ya está, ¿verdad?, un poquito afectada, o si ya es, pues, más severo, pues, osteoporosis. O sea, que el estudio para diagnosticarlo es una densitometría ósea. Bueno, y una vez diagnosticado, ya sabemos que hay una fragilidad en ese sistema músculo-esqueletal, por lo tanto, esa persona tiene que, además de seguir su tratamiento, proceder siempre con cautela y fortalecer el sistema con ejercicio. Pero supongamos que la persona sufre una fractura, ya sea la espontánea o esporádica, como usted señala, de la vértebra, pero en este caso, en una rodilla o una cadera, que son, ¿verdad?, las fracturas más comunes. Esa es la experiencia de ustedes, que son las más comunes. Pues, mira, las fracturas de cadera son bien comunes. En realidad, la más común de todas las fracturas pasa a ser una fractura de muñeca, de radio distal. Pero, ¿verdad?, dentro de mi campo, que es la especialidad de reemplazo de rodilla y cadera, pues atendemos muchas fracturas de cadera, ¿ok? Pues la fractura, cada fractura se trata, ¿verdad?, tiene lo que llamamos una personalidad diferente y se trata de una manera diferente, ¿verdad? Puede ser una fractura, ya sea del cuello femoral, que es un paciente, pues, de la tercera edad, o, ¿verdad?, va a depender mucho si tiene artritis previa, cuán funcional es el paciente, ¿verdad? Se puede tratar con una de mi artroplastía o se puede tratar con un reemplazo de cadera total, ¿verdad? Este, que es lo que más yo comúnmente hago. Y, pues, de igual manera, a medida que la fractura va ocurriendo en diferentes partes del hueso, pues, se trata, ¿verdad?, de manera diferente, ya sea con un clavo intramedular, con unos pernillos interfragmentarios, puede haber muchos tratamientos. Y en el caso de los reemplazos, doctor, ¿quiénes son candidatos? Pues, mira, por lo general, ¿verdad?, hay dos tipos. Cuando hay una fractura, un paciente osteoporótico de cadera, pues, uno quiere ver cuán funcional es el paciente, ¿ok? Si el paciente es un paciente joven, activo, tiene muchos, ¿verdad?, muchos años por delante, pues, uno tiende a hacerle un reemplazo total, ¿ok? ¿Por qué un reemplazo total? Pues, porque el reemplazo total se cambia, pues, la parte del fémur, que es lo que conocemos como la bolita, y entonces, y en la copa, que es la parte del acetábulo, pues, también se le hace la parte de la copa, ¿ok? Esto, pues, le previene, ¿verdad?, que eventualmente, pues, le vaya a dar dolor de cadera y le permite, ¿verdad?, tener una mejor función. Ya si el paciente, por ejemplo, es un paciente que es encamado, un viejito, ¿verdad?, que ya apenas camina, pues, o un paciente, pues, de alto riesgo, pues, ya a esos pacientes se le hace, ¿verdad?, lo que llamamos una hemietroplastía, que es solamente cambiar la parte de la bolita del fémur. Y esto se hace así, ¿verdad?, porque estos implantes que usamos, ¿verdad?, que son, muchos de ellos son bipolares, que significa que rotan en varios ejes, pues, en pacientes de, ¿verdad?, que son menos activos, pues, les previene que quizás se disloquen menos y demás, aparte que es una cirugía, pues, de cierta manera más sencilla, ¿ok? ¿Es recomendable, doctor, que sean operaciones simétricas, o sea, en ambas, en ambos lados, o puede simplemente donde es la fractura, si es en una sola rodilla o un solo lado de la cadera? No, no, por lo general, ¿verdad?, nosotros tratamos el área que se fracturó, ¿ok?, es lo que se trata mayormente, no, si un área no está fracturada y no duele, pues, por lo general no se opera. Hay veces en pacientes, pues, quizás tienen tumores, si es una lesión que está reabsorbiendo el hueso y pensamos que se puede fracturar, pues, en esos pacientes quizás, mirando los criterios de Mirels, pues, se les hace una fijación profiláctica, que es antes de que la fractura suceda, pero en los pacientes de osteoporosis, por lo general, no. Y, doctor, este reemplazo, pues, le devuelve la calidad de vida a la persona de suerte que pueda continuar con sus actividades diarias, es permanente, tiene que sustituirse en algún momento a lo largo de la vida de ese paciente o no? Pues, mira, los reemplazos de cadera es una cirugía sumamente exitosa, ¿ok? Yo tengo pacientes, tú sabes, por ejemplo, que son maestros de tenis, que esa es su profesión, pacientes jóvenes. Esto ya no pasa a ser, ¿verdad?, por osteoporosis, más bien por artritis o necrosis vascular, otras condiciones. Pero, o sea, uno tiene unos pacientes que realmente ponen a prueba estas prótesis. Siempre me río, ¿verdad?, porque cuando pienso el límite de estas prótesis, yo siempre le decía a mis pacientes, mira, puede hacer todo lo que usted quiera. Tengo pacientes que son surfers, que corren bicicleta, menos tirarte de bungee jumping, ¿verdad? Pues, un día operé a una muchacha joven que le hice las dos caderas por displasia y artritis, y me dice, doctor, ya estamos tarde, ya me tiré de bungee jumping. Y yo me sorprendí, yo nunca había tenido un paciente que hiciera eso. Pero, anyways, no lo recomiendo, pero el punto que trato de mostrar es que las prótesis de cadera son altamente exitosas, alivian el dolor y le dan una calidad de vida excelente a los pacientes. O sea, que es algo que no deben tener miedo, siempre y cuando sea un médico cualificado, de dar el paso, ¿verdad?, y hacerse una prótesis. En los pacientes de, ¿verdad?, estoy hablando de los pacientes de artritis y otras condiciones, en los pacientes, pues, ya que tienen una fractura, pues, no es el mismo escenario, ¿verdad?, porque ahí no tienen mucha opción. Llegaron, pues, de una caída al hospital y demás, y lo que uno quiere es ponerlos a caminar. Pero, de igual manera, se pueden recuperar muy bien. Y las prótesis tienen larga vida, o sea, pueden estar por toda la vida funcionando en ese cuerpo sin necesidad de reemplazarse. Pues, mira, las prótesis son una pieza mecánica, ¿ok? Tienen una articulación, ya sea, pues, metal en plástico, cerámica en plástico y demás. O sea, que se gastan, pero una prótesis ya hoy en día de cadera debe durar fácilmente 30 años, quizás más. O sea, que tienen, ¿verdad?, ya los implantes, los plásticos y demás, pues, han mejorado para que tengan larga vida. Doctor, ¿y quiénes son candidatos? Si es que hay un grupo de personas que quizás no puedan tener esta opción, o es adecuado para absolutamente todo el mundo. Pues, mira, hay pacientes que pueden tener una fractura que no se pueda fijar, ¿verdad? Si es un paciente que está bien viejito, que pues no pasa, ¿verdad? Cada paciente antes de operarse, pues, tiene el médico internista, tiene que evaluarlo, ¿verdad? Y tiene que estar, pues, apto para que le den anestesia, para que le hagan el procedimiento. O sea, que, pues, por un paciente que quizás su función cardíaca no es la mejor, pues, ese tipo de pacientes, pues, no se puede operar. Igualmente, pues, uno siempre tiene que ver en la medicina los riesgos versus los beneficios. Ese es el mantra, ¿verdad?, número uno. Y hay pacientes, pues, que quizás están encamados, que es una fractura que es bastante estable, que uno sabe que no se bolserá y, pues, ese paciente, pues, quizás no es candidato porque los riesgos de la cirugía, pues, son mayores que los beneficios que en realidad, pues, van a ser ninguno porque, pues, son pacientes que están anquilosados, que están encamados. O sea, que, pues, esos pacientes, pues, uno a veces opta por no operarlo. Claro, y en el caso de que sí ocurra esa fractura, pues, se debería consultar o acudir a un subespecialista en cirugía reconstructiva y de reemplazo. Pues, eso sería lo óptimo, ¿verdad? Lo ideal, ¿verdad? Hay muchos cirujanos y yo tengo muchos colegas que no necesariamente son subespecialistas y hacen este tipo de fractura muy bien, o sea que... Pero sí, lo ideal sería que lo hiciera un subespecialista. Doctor, ¿no le pregunté si hay más susceptibilidad de estas fracturas por condiciones autoinmunes en féminas o en varones? Pues, mira, por lo general es más común en féminas, ¿verdad? Pero hay data que nos dice que a veces, ¿verdad? En la enfermedad de autoinmunes no sigue todos los parámetros de, ¿verdad? Y todas las guías de usuales, ¿ok? Pero sí, es un poco más común en féminas. Doctor, ¿cuántos subespecialistas como usted hay en Puerto Rico? ¿Son pocos? Pues, son poquitos. Subespecialistas en reemplazo de rodilla y cadera habemos muy pocos. Yo diría quizás menos de... Habrán como 15, más o menos. Deben... Marta Sá o deben haber como 15. Por eso es que le digo que hay muchos que no son subespecialistas, que lo llevan haciendo tantos años, que lo hacen excelente. Pues, qué bien. Pues, muchísimas gracias, doctor, por la orientación. Y a todo el que tenga osteoporosis o osteoartritis, ¿verdad? Por algunas de estas condiciones, se tienen que cuidar. Y en caso de fractura, pues, obviamente, buscar ese cirujano y sobre todo si es subespecialista en cirugía de reconstrucción. ¿Cómo se encuentran? Hasta pronto, doctor. Bueno, un placer y le damos las gracias por la oportunidad. Que tengan toda una linda noche. Bueno, gracias a usted y gracias al público también por haber conectado con nosotros a través de esta plataforma de la Revista de Medicina y Salud Pública. Será hasta la próxima ocasión. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias!